Tengan muy buenas tardes, mis hermanos. Que la paz del Señor sea en cada uno de ustedes. Sean muy bienvenidos a la coronilla de la Divina Misericordia, el Evangelio de este día. Queremos darle gracias al Señor por la vida de ustedes. Queremos darle gracias al Señor porque nos permite esta tarde poder transmitir en vivo este Santo Rosario. Y queremos pedirles que compartan esta publicación, mis hermanos, ya que, pues, lastimosamente estamos bloqueados por los grupos de oración, por personas que verdaderamente, pues, a lo mejor no creen en Dios. Queremos pedirles que compartan con sus amigos vía Messenger, por medio de los grupos de oración de ustedes, a su familia. Ustedes tal vez conozcan a alguna persona que en este momento esté necesitando de la dirección de nuestro Señor. Y qué mejor que por medio del Evangelio, Cristo Jesús le hable a esa persona y venga a esa conversión. Sabemos que Dios toca los corazones de cualquier modo, no solamente de una forma, ¿verdad? No, sino de que Él tiene ese detalle tan especial para pescar a una persona, mis hermanos. Así que gracias por compartir, gracias por estar junto a nosotros a esta hora en donde vamos a estar meditando, ¿verdad? El Evangelio. Y vamos a iniciar ya. El Evangelio de este día se contempla en San Lucas, en el capítulo 7, versículo del 36 al 50. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El fariseo y la mujer pecadora. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró en casa del fariseo y se reclinó en el sofá para comer. En aquel pueblo, había una mujer conocida como una pecadora. Al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, tomó un frasco de perfume. Se colocó detrás de Él a sus pies y se puso a llorar. Sus lágrimas empezaron a regar los pies de Jesús y ella trató de secarlos con su cabello. Luego le besaba los pies y derramaba sobre ellos el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado, se dijo interiormente, Si este hombre fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Conocería a la mujer y lo que vale. Pero Jesús, tomando la palabra, le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Simón contestó, habla maestro. Y Jesús le dijo, Un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía quinientas monedas y el otro cincuenta. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a ambos. ¿Cuál de los dos lo querrá más? Simón le contestó, Pienso que aquel que le perdonó más. Y Jesús le dijo, ¿Ha juzgado bien? Y volviéndose a la mujer, Dijo a Simón, ¿Ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, No me ofreciste esa agua para los pies, Mientras que ella me ha lavado los pies con sus lágrimas Y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me has recibido con un beso, Pero ella, desde que entró, No ha dejado de cubrirme los pies de besos. Tú no me ungiste la cabeza con aceite. Ella, en cambio, Ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo, Que sus pecados, Sus numerosos pecados, Le quedan perdonados. Por el mucho amor que ha manifestado. En cambio, Aquel al que se le perdona poco, Demuestra poco amor. Jesús dijo después a la mujer, Tus pecados te quedan perdonados. Y los que estaban con él a la mesa, Empezaron a pensar. Así que ahora pretende perdonar pecados. Pero de nuevo, Jesús se dirigió a la mujer. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Mis hermanos, Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, Hoy, El Evangelio, Nos muestra dos aspectos muy importantes. Vemos al fariseo y la mujer pecadora. Vemos la actitud del fariseo Simón. Así se llama. Se llamaba él, ¿verdad? Así dice el evangelista Lucas. Que él lo invita a comer, Pero que en ese momento, Se acerca a él por detrás. Esta mujer, ¿verdad? Y que empieza a ungirle los pies. Que lo besa. Le echaba perfume. Mis hermanos, Vemos que esta mujer pecadora, Como se le llama, Ella vio el cansancio de Jesús. Ella sabía que era Jesús. Ella sabía. Y lo primero que hace. Porque es tomar ese frasco de perfume. Recuerden que Jesús dice que su palabra que se reclinó en el sofá. Eso quiere decir que él estaba cansado. Pues venía de hacer muchos milagros, mi hermano, mi hermana. Y esa mujer toma el frasco de perfume y se le acerca. Se le acerca detrás de él a sus pies. Y se pone a llorar. Y empieza a ungirle los pies. Lo besaba y le echaba ese perfume. Qué perfume, qué fragancia más agradable ha de haberse tenido. Tenido para que ella no haya tomado ese perfume. Vemos también, mis hermanos, el gesto de amor de esta mujer pecadora. Pues ella reconoce quien está frente a ella. En cambio, el fariseo, Simón, estaba ciego. A lo mejor por su forma de ser, de pensar. Que qué es lo que él piensa en su interior. Si este hombre fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Y conocería a la mujer y lo que vale. Como quien dice, esa pecadora no valía nada. Y que Jesús no tenía que hacerle caso. Ni de decirle, ni dejar que le tocara sus pies. Mis hermanos, yo me pregunto. ¿Cuántos de nosotros somos como Simón? Como este fariseo. Que en todo momento estamos buscando, criticando, señalando. Cuidado. Cuidado, hermano. Porque hoy, hoy, este día, el Señor nos está diciendo a nosotros también. Cuidado. Es momento de revisarnos y no ser como el fariseo Simón. Sino ser como Jesús. Un hombre lleno de amor, ¿verdad? Vemos esta mujer pecadora. Cuánto amor derramó el Señor sobre ella. Cuánta misericordia. Cuánta ternura con presión. Y es aquí, mis hermanos, en que tú y yo podemos identificarnos con esta mujer. Cuántas veces no hemos sido perdonados por Jesús. Cuántas veces, mis hermanos, ha derramado sobre cada uno de nosotros su misericordia. En esos momentos en que nos acercamos a Él. Así como esta mujer que se acerca a Él. ¿Y qué es lo que hace Jesús? No nos critica. No nos puede, como dicen, el dedo en la llaga. Al contrario, Él nos mira con mucha ternura, con mucho amor y, sobre todo, mucho perdón. Jesús perdonó todos los pecados a la mujer pecadora. Y ahora, esta tarde, nos está perdonando a cada uno de nosotros nuestros pecados, nuestra forma de ser, nuestra actitud, nuestras acciones. La forma en que criticamos, en que degollamos, como decimos, a aquel hermano, que lo estamos juzgando, en vez de estar orando por ellos. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y de esta pecadora que en este momento está hablando junto a ustedes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde ahí debe venir a buscar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Padre amado, en esta tarde quiero colocarte todas las intenciones de nuestros hermanos, pedirte por la paz del mundo entero, por el fin de esta pandemia. Colocar todos los proyectos que ellos tienen, colocamos también el proyecto de la Fundación Divina Misericordia. Una fundación que ha nacido sin fines de lucro. Esa fundación en donde el Señor nos está mandando al Salvador a dejar esos 50 mercaditos de amor. Queremos darle gracias por todas las bendiciones recibidas. Gracias por cada prueba que pasamos, Señor. Señor, sabemos que contigo siempre somos más que vencedores. Queremos también colocar a todos los enfermos del mundo entero, principalmente los que han perdido la fe, Señor. Quiero colocarte, Señor, todos esos hermanos que han quedado con secuelas a causa del COVID-19. Que seas tú, Padre Celestial, el que día a día vaya restaurando sus pulmones, sus huesos, esos dolores musculares, Señor, que tal vez no los dejan trabajar. Yo te pido, Padre Celestial, misericordia. Es la hora que tú le dijiste a Santa Faustina, pida y se le dará. Estamos pidiendo, Señor, por nuestros hermanos. Estamos pidiendo e implorando tu misericordia, Señor. Y queremos darte gracias porque sabemos que pronto va a desaparecer esta pandemia. Que vamos a ser personas normales, Señor, que no vamos a andar con mascarillas. Porque serás tú, Padre Celestial, que con un soplo, con ese soplo, Señor, del Espíritu Santo, tú vas a desterrar esta enfermedad, Señor. Quiero darte gracias, Padre Celestial, por la vida, por un día más de vida, por un día más de salud. Quiero darte gracias por mis hermanos, Señor. Quiero darte gracias, Padre Celestial, por todos esos hermanos que han sido sanados. Y que es tu obra, Señor. Sabemos que tú escuchas las oraciones de cada uno de nosotros, Padre. Quiero darte gracias también por la recuperación de Ada Elizabeth. Gracias, Señor. Que sea lo último, Padre Celestial, de esa enfermedad. Que sea desterrada en tu nombre. Yo te coloco su salud completamente, su vida, su hogar, sus hijos. Quiero darte gracias, Señor, por esos hermosos nietos. Te pedimos también por nuestros otros hijos. Tú conoces sus necesidades, sus angustias, sus alegrías, sus emociones, sus tristezas, su victoria, Señor. Quiero darte gracias infinitamente por cada uno de ellos. Y te pido, Señor, por la conversión de nuestros hijos. Esa conversión tan anhelada de nosotros como padres, mis hermanos. Todos queremos la conversión de nuestros hijos. Yo sé que pronto viene esa conversión. Gracias, Señor, infinitamente gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hagas, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Quiero también, Señor, encomendarte a todos nuestros amigos. Que tú los bendiga. A nuestros enemigos también. Donde quiera que ellos se encuentren, bendícelos, Señor. Provee lo necesario en cada uno de ellos. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amarísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amarísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, Y los pecados del mundo entero Esta decena quiero colocártela Por nuestra Santa Iglesia Católica Por el Papa Francisco I El Papa Emérito Benedicto XVI Por todos los sacerdotes Queremos pedirte por los sacerdotes que están enfermos Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolor Den misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, den misericordia en nosotros y del mundo entero, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión, den misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, den misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Den misericordia en nosotros y del mundo entero, gracias Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, queremos en esta última decena, queremos darte gracias Señor, por este momento, gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu ternura, por derramarte en cada uno de nosotros Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu misericordia, gracias por tu misericordia, a quien iremos Señor, a quien iremos solamente a ti, tú que tienes palabras de vida eterna, gracias Señor, infinitamente gracias por todo lo que tú nos das, que más pedir, si lo tenemos todo, te tenemos a ti Señor, y contigo no nos falta nada, Padre eterno, yo te ofrezco, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amarísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotase del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotase del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotase del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Méranos benignamente y aumente en nosotros tu misericordia para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos angustiemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Y quedamos cubiertos con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor queden cada uno de ustedes mis hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Gracias por estar junto a nosotros a esta hora. No se olviden de compartir, no se olviden de suscribirse al canal de Lisa Santos. Es un canal católico que lo que queremos es evangelizar por medio de YouTube y de Facebook, ¿verdad? De todas las plataformas, si es posible. Pero por el momento, pues estamos en esas dos, porque así Dios lo quiere, ¿verdad? Lo único que en YouTube tenemos que hacerlo programado. Pero si tú te suscribes, mis hermanos, pues vamos a llegar a esos mil suscriptores. Apenas tengo 186. Y es triste porque tengo como 5 mil amigos casi, y de esos creo que unos dos nada más son los que están suscritos. Así es de que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que te suscribas, que todo sea para su gloria. Que el Señor te bendiga. Paz y bien.